Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En entrevista exclusiva con Porcicultura.com, Víctor Ochoa, recién nombrado presidente del CONAFAP, habló sobre los retos y oportunidades que se presentan dentro de la industria del alimento balanceado. Aseguró que la colaboración público-privada, la sustentabilidad y la innovación son los pilares de este sector, mismo que impulsará durante su administración para hacer sinergia con el sector pecuario y garantizar la seguridad alimentaria. Las más de 120 instalaciones de granjas Carroll de México fueron certificadas en bienestar animal por parte de la empresa estadounidense Cloverleaf Animal Welfare, un reconocimiento que garantiza la calidad de vida de los cerdos en las unidades de producción, La firma porcícola destacó que el proceso para la obtención de este logro comenzó en el segundo semestre del año pasado y finalizó en febrero. Durante este tiempo capacitaron en buenas prácticas a casi 180 colaboradores. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que durante enero, México experimentó un alza en sus importaciones de carne de cerdo. De acuerdo con cifras del organismo, el aumento fue de más del 28%, finalizando casi en 130.000 toneladas, siendo el producto cárnico más adquirido del extranjero. En contraste, la res y el pollo mostraron una tendencia a la baja, pues de ambas proteínas se compró 26% y 12% menos en comparación con el mismo mes de 2021. Investigadores de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, analizaron el registro acústico en los gruñidos de los cerdos en un grupo control para determinar el grado de bienestar animal en diferentes situaciones. Este estudio recabó más de 7.000 grabaciones para identificar el comportamiento y salud mental de los animales. Esto para favorecer su calidad de vida de acuerdo a las normas legislativas de protección animal en Europa. Pecuarios TV reunió a tres productoras pecuarias para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Marilud Ábrego, avicultora de Querétaro, recalcó que este no tiene por qué ser un sector exclusivo de hombres. Fresia Pesqueira, ganadera sonorense, lanzó un llamado a construir un diálogo de respeto para pensar en la equidad dentro de la industria. Y finalmente, María Fernanda Salcedo, porcicultora de Jalisco, resaltó que las mujeres tienen la misma capacidad de hacer trabajos en campo, cuentan con más delicadeza, como el caso de las maternidades. Y solamente convocó al sector a ofrecer las mismas oportunidades para hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.